Música Amigos, buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Tenón. Vamos con nuestro invitado. Hoy vamos a tener un orden un poquito diferente. Vamos directo a la candela hoy, como dice David Zamudio. Así es. Buenos días, José Ramón. Y Casa Presidente de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá, que ayer se pronunció con oportunidad y con energía sobre el tema de las reformas electorales, el retiro del Tribunal Electoral del primer debate, haciendo un llamado a la cordura y a la institucionalidad. Bienvenido, José Ramón. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Y en efecto, nosotros el día de ayer llamamos a una conferencia de prensa, luego de ver la situación que se viene dando en la Asamblea, en la discusión de las reformas del Código Electoral, en donde el regente en materia electoral, el Tribunal Electoral, se levantó de la mesa, de la comisión y se retiró y envió una carta, lo cual debe llamarnos a todos a una reflexión. Y es por ello que nosotros como Cámara, nosotros solicitamos un alto a la discusión y que construyamos un ambiente favorable y de confianza para que todos los actores, recordemos que las reformas es producto de un trabajo de más de un año y 23 sesiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales donde participan todos los actores relacionados al tema electoral, es decir, toda la sociedad, los partidos políticos, los candidatos independientes, el Foro Pro Reformas Electorales y el Tribunal Electoral con derecho a voz y voto. Y adicional a eso, con derecho a voz, otro grupo de, digamos, instituciones. Entonces, yo creo que no podemos seguir un debate de un código electoral. Aquí no estamos discutiendo cualquiera ley. Aquí estamos discutiendo las reglas del juego para el método de selección de los gobernantes en el año 2024. Así que debemos estar todas las partes en la comisión, en la discusión, en un ambiente favorable y de respeto, de confianza, para que podamos discutir abiertamente cómo van a ser las reglas del juego para el proceso electoral del año 2024. Sí, y a pesar de ese llamado enérgico, oportuno, además acompañado de todo el Consejo de Expresidentes de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, ayer a cañón, a balazo, aprobaron el segundo bloque en el primer debate. Además, siendo una demostración de soberbia realmente inaudita. Inaudita no porque nos sorprenda, porque eso es lo que tenemos ahí en la Asamblea, sino porque, como legislando a espaldas del resto del país. Y eso es lo que preocupa realmente. Porque ahí se supone que están los representantes de quienes votaron por esas personas. Pero parece que ellos tienen su agenda propia y les tienen sin cuidado los pronunciamientos, no solo de la Cámara, sino de las mujeres políticas, de la misma Comisión Nacional de Reformas Electorales, pues del Tribunal Electoral. José Ramón, ¿hacia dónde vamos con este tipo de actitud? Bueno, has dado en el clavo, Guido. Mira, tomemos en cuenta de que con derecho a voz y voto hay cuatro partes representadas. El Tribunal Electoral se levantó de la mesa. Tenemos a los candidatos de libre postulación. Se ha manifestado en la Comisión estar en desacuerdo porque no han tenido el tiempo suficiente para poder recibir las reformas que se están proponiendo. Adicional a eso tienes al foro pro reformas electorales que ya envió un comunicado y que fue ampliamente distribuido. Y tienes los partidos políticos, que ya dos partidos políticos se han manifestado. Entonces, claramente, claramente, de las cuatro actores que tienen derecho a voz y voto en lo que son las reformas al Código Electoral, han manifestado su preocupación y han solicitado un alto. Han solicitado, hey, vamos con calma, vamos a entender cuáles son las reformas. Nosotros trabajamos este documento por más de un año. No puede ser que en cuestión de días, sin haber presentado los cambios, que tiene todo el derecho la Asamblea, ojo, y la Comisión tiene todo el derecho, y quiero ser muy enfático con esto, de presentar cambios. Cualquiera bancada lo puede hacer. Está en su derecho constitucional. Sin embargo, tiene que hacerse con el debido respeto a las autoridades. Se tiene que realizar bajo un ambiente favorable y permitirle la participación, pero también suministrar la información con tiempo, a través de un cuadro comparativo, donde se pueda ver cuál fue el documento que se presentó, la ley vigente, y qué es lo que se está cambiando para que se puedan entender los cambios. En el día de ayer, nuevamente, como bien indicas, siguieron la discusión con la participación de algunos actores. El Tribunal Electoral no estuvo presente y es el regente en materia electoral. Debería estar presente el Tribunal Electoral y por eso nosotros insistimos y hacemos un llamado a la cordura y solicitamos un alto para que pueda estar todas las partes involucradas en esta discusión. A mí me preocupa que cuando está el Tribunal Electoral todavía nos meten goles. Sin estar el Tribunal Electoral, esto es lo que estamos viendo y puede ser mucho peor todavía. Sí, mira, este proceso es un proceso que data ya de varios años. Recordemos que nosotros tenemos ya poco más de 30 años de estar viviendo en una democracia donde se ha respetado la alternabilidad de los poderes, donde ha habido transición de los poderes de una manera muy eficiente y eso se debe, Flor, precisamente al trabajo que ha venido realizando el Tribunal Electoral. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral en el manejo, en la coordinación y en la fiscalización de los procesos electorales. Hemos realizado seis procesos electorales y creo que muy pocos países en el mundo pueden decir que ellos tienen resultados a las pocas horas de haber realizado el torneo electoral. Así que el Tribunal Electoral se merece todo el reconocimiento y todo el respeto nuestro. Y si el Tribunal Electoral está levantando una bandera, señores, ojo, con calma, debemos escucharlo y creo que debemos sentarnos todos a entender sobre los cambios que se vienen realizando porque a criterio, obviamente, del Tribunal Electoral y a criterio, obviamente, de la Cámara de Comercio y otros foros que se han pronunciado, esto representa un retroceso en el método de selección de los gobernantes, lo cual no va en la dirección del fortalecimiento de la democracia, la cual hemos nosotros construido año a año con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero con muy buena voluntad de la ciudadanía. A mí me quedó sonando la pregunta de Ido, ellos hacen sus propuestas y sus reformas y aprueban lo que quieren a espaldas de la ciudadanía. A nivel de agrupación hemos visto en los mismos temas, ojo, un pronunciamiento en la misma línea de muchas partes de la sociedad y evidentemente no ha hecho media en ellos, pero con el ciudadano común y corriente, el que no es parte de la Cámara, el que no es parte del foro de partidos políticos, ¿sientes que este tema le han dado la importancia que merece cuando encuentras que son las reglas para las próximas elecciones? O sea, el ciudadano da pie, ¿le importa este tema? Mira, yo te respondería, Flor, de que el tema electoral y lo que es el código electoral no es algo que es comprendido por toda la sociedad. Nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo de docencia en cuanto a lo que se está discutiendo y en cuanto a lo que son las reglas del juego en los torneos electorales. Si bien es cierto, el panameño por naturaleza vive la política, le gusta la política y se muestra todas las elecciones en las urnas con una alta participación en la votación popular, pero desde nuestra perspectiva hay que hacer un mejor trabajo de docencia porque definitivamente que lo que se está discutiendo en este momento es un proyecto de ley que reforma un código electoral. ¿Qué quiere decir eso? Y para todos los panameños que nos escuchan, aquí lo que estamos analizando son las reglas del juego para el próximo torneo electoral y lo que salga de esa aprobación y que eventualmente ya el ejecutivo y si el presidente bajo sus facultades constitucionales decide aprobar o sancionar o vetar, eso será o no será las reglas del juego y cuando nosotros vayamos a la votación se van a seleccionar los gobernantes conforme a esas reglas del juego. En el pasado no hemos quejado del método de selección y la forma como se han seleccionado algunos gobernantes entonces yo creo que es el momento ahora de que establezcamos unas reglas claras pero que vayan en la dirección de ir mejorando lo que es la equidad, la rendición de cuenta y la transparencia porque estos torneos electorales se realizan con fondos públicos y con fondos privados. Aquí hay un elemento importante que estamos viendo también José Ramón y tiene que ver con la antojadiza posición de los diputados de ignorar el consenso alcanzado por sus propios partidos políticos con el fin histórico porque esto no es algo que se está inventando ahora, esto es una modalidad que tiene 30 años toda la democracia de 1990 nosotros hemos estado reformando de manera progresiva el código electoral entonces ellos han sacado bajo la manga una serie de propuestas que ni siquiera tienen el consenso ciudadano del consejo nacional de reformas electorales esto será una estrategia esto será el interés un interés malsano de perjudicar los comicios electorales del 2024 porque si es así no vamos por buen camino de cara al 2024 José Ramón bueno mira yo creo que esto hace un llamado a la reflexión si nosotros estamos escuchando de que varios actores de la comisión nacional de reformas electorales no están de acuerdo con las propuestas de reforma que se están introduciendo en la comisión y adicional a eso ya algunos han tomado la decisión de no participar en la comisión nos hace un llamado a la reflexión si esto se trata de propuestas o modificaciones que han sido consensuadas o que están hechas a la medida a un grupo de candidatos o futuros candidatos o de gobernantes actuales entonces debemos nosotros cuestionarnos todos los panameños si realmente se está velando por los mejores intereses del país o por intereses propios o políticos partidistas y eso es muy importante porque a través de los procesos electorales se va construyendo la democracia y eso es lo que le va dando confianza entre otros elementos a la institucionalidad de un país y tomemos en cuenta algo no solamente la sociedad está viendo lo que está sucediendo en la asamblea otros organismos tanto nacionales como internacionales y las noticias de medio trascienden fronteras y estos cuestionamientos no son buenos para el país entonces por eso que nosotros insistimos hacer un alto construyamos condiciones favorables para el diálogo en un ambiente de respeto y confianza para que todos podamos participar todo lo que están dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales como así lo estipula las distintas normativas y marcos jurídicos que lo regulan bueno muchas gracias José Ramón sabemos que tienes otro compromiso importante el llamado que hace la Cámara de Comercio de Industria y Agricultura a retomar la ruta correcta miras aprobar esas reformas electorales luego del trabajo arduo de más de un año 23 sesiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y sobre todo que los diputados de la República si bien pueden hacer cambios esos cambios no deben trastocar el espíritu de la propuesta presentada haciendo uso de su iniciativa legislativa por parte del Tribunal Electoral gracias por tu tiempo muchas gracias Ramón gracias Ramón que tenga un excelente día todos y creo que con relación a lo que tú dijiste Guido si es cierto que el diputado tiene una un mandato constitucional para legislar obviamente pero si hay un acuerdo y por esa razón se hace el Consejo Nacional de Reformas Electorales hay un acuerdo tácito tácito no digamos que es explícito porque no podemos estar por encima de la Constitución el Consejo Nacional de Reformas Electorales no puede estar por encima de la Constitución pero hay un acuerdo tácito entre bancadas y partidos políticos que están representados del Consejo Nacional de Reformas Electorales para que haya consenso allí y ese consenso sea demostrado en la Asamblea de forma que no haya cambios porque ya esa discusión se superó no estamos ahora y por eso es que el propio Tribunal Electoral está advirtiendo que estamos ante un retroceso en materia electoral no solamente por los cambios que está empujando la Asamblea sino por la falta de compromiso de los diputados allá por los consensos que se están dando en el Consejo Nacional de Reformas Electorales y eso es lo grave si aquí si esto no se supera no se alcanza algún tipo de solución de aquí en adelante las reformas electorales como las conocemos a través del Consejo Nacional de Reformas Electorales desaparecerán desaparecerán cada vez hay propuestas más irresponsables más insensatas y más preocupantes y alarmantes que serían muy peligrosas y vamos a hablar de eso en unos minutos porque a última hora de la tarde de ayer el presidente de la Asamblea vino con el tema de la propaganda electoral que es un tema que a nosotros como gremios periodísticos nos tomó muchos años hacerle entender al propio Tribunal Electoral la importancia de separar y definir lo que era propaganda electoral y lo que era contenido claro y ahora se lleva la propuesta y que dicen los diputados no, eso no es así vamos a hablar de eso en breve porque hay que profundizar en lo que ahora propone el diputado Crispiano Adame vicepresidente de la Asamblea vamos a un cambio y volvemos bueno regresamos a Tenogenes y Flor como es un compromiso diario con nuestros radioescuchas y televidentes pues hoy es 8 de septiembre miércoles día que puede ser histórico en materia de fútbol es el ducentésimo quincuagésimo primer día del año y quedan 114 para finalizar el 2021 hoy hay celebraciones importantes en las efemérides hoy es el día internacional de la alfabetización es el día internacional del periodista así que felicidades internacionales la gente me estaba felicitando temprano yo no sabía y por eso dije ahí está la efeméride es el día mundial de la fibrosis quística y el día mundial de la fisioterapia así que ahí están las celebraciones del día de hoy y hoy esperamos goles en el romel y que haya alguien que ataje los goles en la asamblea goles en el romel y goles en la asamblea flor guido ustedes vieron lo que dijo el señor cristiano adames y aquí ahí tengo el audio porque hay que ponerlo porque hay que ponerlo en función de lo que él expresó el tribunal electoral en estas reformas finalmente define claramente lo que es propaganda electoral porque se dejaba al aire hasta ahora el tema de la propaganda electoral y no se sabía bueno si la propaganda electoral era pagada o gratuita porque en los temas de propaganda electoral muchas veces se incluía los temas editoriales y cuando nosotros hablamos de temas editoriales hablamos de los temas que ponemos en los noticieros que ponen todos los ciudadanos en las redes sociales y que no es pagado por nadie es una opinión particular es el criterio que utiliza el medio para publicar hechos noticiosos y el criterio que utiliza el ciudadano para publicar lo que le dé la gana en sus redes sociales en sus redes sociales ahora eso quieren cambiarlo también en la asamblea vamos a escuchar lo que dijo el diputado Crispiano Adame presidente de la asamblea cuando se refería específicamente a esta reforma reforma presentada en el paquete en el artículo 84 que reforma el artículo 224 y 224A del código electoral vamos a escuchar lo que dijo Crispiano Adame porque es importantísimo la explicación que él da y la razón por la cual dice que hay que reformarlo vamos a escucharlo incorporar los escritos publicaciones imágenes grabaciones proyecciones y expresiones que se difundan de manera gratuita o pagada yo les solicito a todos si incorporar de manera de manera gratuita o pagada no es una garantía adicional de que nadie utilizando la forma gratuita de realizar propaganda electoral no sea cubierta por un artículo que tiene una acción y una consecuencia y somos todos testigos de lo que significó en la campaña anterior el despliegue irresponsable de personas en nombre de la gratuidad para destruir imágenes para destruir acreditaciones y les pongo el ejemplo les gustaría a ustedes en el plan de la competencia profesional o de cualquier asunto que se libre que existan parámetros gratuitos que no sean contemplados para que tengan efecto a materia de consecuencia de tus actos esto es un retroceso es un retroceso incontorial lo gratis es específicamente lo que se pide lo que la decisión que puede tener cualquier medio de comunicación o la decisión que puede tener cualquier ciudadano para poder expresar lo que quiere en sus redes sociales además debe estar de acuerdo con las últimas reformas electorales y coincido contigo que eso fue un largo camino larguísimo que inició quizás en el año dos mil seis por allá exactamente cuando la en esas en esas sesiones de la comisión nacional de reformas electorales el dos mil cinco dos mil seis para para distinguir y además identificar por parte de los medios que es un aviso pagado y que es contenido editorial que es una norma ética fundamental en el periodismo de toda la vida exactamente distinguir el contenido patrocinado o pagado del contenido editorial y lo más triste de esta discusión Guido es que hablamos con diputados de la asamblea miembros de la comisión nacional de reformas electorales y hablamos en función de el consejo nacional de periodismo del colegio nacional de periodistas del sindicato nacional de periodistas para explicar lo relativo a esa gran diferencia que finalmente el tribunal electoral había aceptado y estaba incluida en este paquete de reformas el porqué de limitar la propaganda electoral a esa propaganda pagada y el tribunal electoral tiene la forma de poder validar y verificar que la propaganda sea pagada en un medio de comunicación pero a mí lo que me preocupa es que los ciudadanos no están realizando que al pasar esto esto debería tener la gente alarmadísima no solo los periodistas porque al final del día los ciudadanos se enteran de lo que pasa a través de las noticias entonces si ellos no entienden eso en este momento y no defienden su propio derecho a estar informados ¿cómo van a tener un voto informado? es que lo que señaló en su intervención el diputado Crispiano Adames es muy preocupante porque prácticamente la motivación que tiene es la campaña pasada que se hizo que se hizo en contra de la reelección de los diputados esa es su motivación es decir se está tratando de sacar un clavo que él sintió porque casi no sale porque él salió por residuo hay que señalarlo y en una discusión todavía que todavía ha quedado para la actual gobernadora de la provincia de Panamá Carla García el mal sabor de esa elección hay que decir las cosas hay que decir las cosas como son entonces él lo que está es haciendo uso de un rencor personal y trasladándolo a una discusión sobre las reformas electorales o sea pero lo preocupa si eso fuera así todavía no me preocupara Guido el problema es que lo apoyan sus colegas sí, sí, por supuesto lo que pasa es que todos se montan es que ellos se ven reflejados en ese mismo espejo vamos a escuchar lo que dijo el señor Crispiano Adames específicamente sobre eso porque es que en su propia voz se ve ese resentimiento vamos a escucharlo se entiende por propaganda electoral los escritos publicaciones imágenes grabaciones proyecciones y expresiones que se difundan de manera gratuita o pagada yo les solicito a todos sí incorporar de manera gratuita o pagada no es una garantía adicional de que nadie utilizando la forma gratuita de realizar propaganda electoral no sea cubierta por un artículo que tiene una acción y una consecuencia y somos todos testigos de lo que significó en la campaña anterior el despliegue irresponsable de personas en nombre de la gratuidad para destruir imágenes para destruir acreditaciones y les pongo el ejemplo les gustaría ahí está o sea les gustaría y todo pero vieron eso claro pero vieron eso o sea ellos se están quejando porque dicen que en la campaña pasada destruyeron imágenes y que hacen los diputados todos los días en la asamblea con el ciudadano que le dé la gana periodista o no destruyen las imágenes y han extendido la curul a las redes sociales así es sin ningún tipo de pruebas entonces ellos se están quejando de algo que ellos mismos hacen y aquí está la prueba ahí está la diputada Zulay todos los días disparando pero lo que hacemos en los medios de comunicación al final del día es informar con pruebas claro ahí está la diputada Zulay Rodríguez todos los días difamando todos los días despotricando todos los días insultando todos los días tagleando todos los días y ¿qué podemos hacer nosotros como medio de comunicación? nada contestarle ya así se llama eso viene con la descripción del cargo de diputado es parte de entonces no entiendo por qué el llanto no entiendo por qué la queja no entiendo por qué el querer cambiar las cosas si ellos lo hacen si ustedes lo hacen ¿por qué el ciudadano no puede hacerlo? den el ejemplo entonces deben de hacerlo ustedes y a lo mejor el ciudadano también deja de difamarlos yo creo que en la película de ellos eso no se ve así es muy discutible es muy discutible porque yo recuerdo esa campaña contra la reelección y si bien se usaba la imagen difuminada de algunos diputados simplemente se pedía no a la reelección sin hacer ningún tipo de señalamiento más allá de la petición de no a la reelección y creo que había una cosa de que ojo o algo así pero eso el resentimiento que le produjo al diputado presidente de la asamblea es de tal magnitud que miren en lo que andamos es increíble esta asamblea está perdiendo legitimidad cada día que pasa y ellos parecen no darse por enterados parece que quieren de verdad que pueden hacer lo que le da la gana a espalda de la ciudadanía a espalda de sus electores a espalda de los consensos que se han logrado con mucho esfuerzo porque ha sido una metodología que se ha ensayado de tiempo atrás por parte del tribunal electoral y es una buena metodología y volvemos al mismo punto la impunidad los empodera la impunidad los tiene muy empoderados porque ellos hacen y deshacen lo que les da la gana y no pasa absolutamente no tenemos al diputado Luis Ernesto Carles en contacto también con nosotros aquí en Cuarto Poder también tiene sus opiniones el partido panameñista del que el que representa en la asamblea se ha mostrado en desacuerdo con lo que está ocurriendo en este momento por los diputados de la comisión de gobierno y en el comunicado del partido panameñista se cita claramente los diputados de la bancada del PRD y de Cambio Democrático son los que están en este asunto diputado Carles buenos días buenos días a todos yo quisiera plantear mi preocupación en este segundo bloque en cuatro temas pero antes coincidir con ustedes y todos los que nos escuchan y yo voy más allá a tenógenes ahí no hay un compromiso tácito en la Comisión Nacional de Reformas Electorales vamos más allá es un compromiso expreso porque la Comisión Nacional de Reformas Electorales se crea tiene vida legislativa está en nuestro ordenamiento jurídico entonces los partidos políticos las organizaciones civiles y los independientes que confluyen en esta organización lo hacen de manera voluntaria pero se tienen entonces que adherir a un proceso que va que va a dar un producto y que ese producto va a ser entregado al Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral lo va a entregar a la Asamblea y los diputados que estamos en la Asamblea estamos en esos partidos políticos entonces la consecuencia tiene que ser ética de aprobar lo que te envía la Comisión Nacional de Reformas Electorales es importante que la población que nos escucha entienda que esto no es un proceso inventado hay un compromiso ético tácito y expreso por parte de todos los partidos políticos incluyendo el PRD el PRD es parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y ellos son los que están cambiando todo el producto que fue consensuado y de este segundo bloque que fue aprobado ayer me preocupan cuatro elementos el tema como ustedes bien lo han dicho las campañas las campañas pagadas ahora le han puesto la palabra gratuita ¿qué significa eso? que cualquier medio tradicional o digital desde que se abra el periodo electoral y el periodo electoral se abre el primero de febrero del 2023 ningún medio escrito ni televisivo ni ninguna red social me puede mencionar ni a favor ni en contra entonces ya este tema se había trillado y se había aprobado en el 2017 sobre las campañas a favor o en contra pagadas la palabra pagadas es lo fundamental si yo por supuesto un medio me siento vulnerado en cuanto a un ataque entonces para eso están otros procesos para tú interponer cualquier denuncia pero introducir esta palabra gratuitas te está vetando primero la libertad de expresión porque yo mis redes sociales yo las utilizo de manera positiva si alguien me ataca entonces yo tengo que ir a otros medios u otros procesos establecer mis descargos pero ellos no están entendiendo que aquí están entrando a afectar derechos como es el derecho de la libertad de expresión y lo están llevando más allá porque están estableciendo y te quería aclarar ese tema también Flor en materia electoral en el código se habla de precandidato y candidato ahora han puesto también la palabra aspirante entonces cuando yo se abre el periodo electoral en febrero del 2023 ya tú eres un aspirante si tú piensas correr a un puesto de elección cuando te conviertes en precandidato cuando te postulas en las internas de tu partido que eso sería en julio del 2023 y candidato ya cuando eres proclamado que estamos hablando de enero de 2024 te están poniendo una veda prácticamente de un año cuatro meses de esta veda que atenta contra este este derecho que tiene cada quien puede expresarse otro elemento que me preocupa es lo del voto informado eso es un retroceso lo que hicieron ayer porque en la reforma del 2017 entraba se innovó con esta figura de que tú el candidato presentara ante el tribunal electoral tu hoja de vida escrita es un medio de rendir cuenta de que lo que tú ahí pones en esa hoja de vida es cierto no solamente tu perfil académico sino también tu perfil de ejecutoria pero a eso también tenías que añadirle tu plan programático de tu propuesta política entonces el voto informado el elector tiene que saber por quién va a votar entonces eso lo están trastocando lo están eliminando y la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales iba más allá no solamente el voto informado sobre el candidato sino también sobre el precandidato es decir cuando tú te postulabas a una interna dentro de tu partido tú tenías la obligatoriedad en esta nueva propuesta la Comisión Nacional de Reformas Electorales que informaras sobre tu trayectoria otro elemento me está involucrando funciones a la Fiscalía Electoral la Fiscalía Electoral es un ente que tiene que ganar prestigio si evaluamos el Tribunal Electoral el Tribunal Electoral como ustedes bien refieren desde el año noventa el noventa y tres fue la primera vez que se hizo una reforma a la ley electoral y de ahí se han hecho seis cinco más son seis reformas que se han hecho a la ley electoral pero el Tribunal Electoral ha ganado prestigio y ha ganado confianza eso es parte del trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral no estoy hablando de ningún magistrado estoy hablando del proceso en estos 30 años la Fiscalía Electoral no la Fiscalía Electoral ha estado cuestionada porque por su actuar entonces aquellas funciones muy concretas y les pongo un ejemplo que anteriormente dentro del periodo diríamos ya de elecciones o preeleccionarios hablemos de los 60 días ahora se sugieren 90 días las denuncias que tú presentabas te las resolvía organización electoral a través de unos de unas funciones administrativas que ya están en la norma entonces ahora le están sobre los procesos contenciosos administrativos le están dando participación en todo a la Fiscalía Electoral entonces introducir cuando tú introduces un cambio es porque en el torneo electoral anterior hubo una falla pero no hay ninguna falla que haya sido reportada en cuanto a esos procesos contenciosos administrativos porque organización electoral te respondía o te resolvía de manera rápida porque eso es lo que se busca con esa modificación que se hizo en el 2017 entonces le están dando esa función a la Fiscalía Electoral yo puedo entender no voy a hacer un prejuicio ni voy a hacer nada subjetivo pero estoy claro de por qué le quieren dar esa función al Fiscal Electoral que dicho sea de paso está cuestionado porque era un miembro activo del PRD no es que nombraron ahí a una persona que era simpatizante del PRD no era miembro activo del PRD y el cuarto punto y ya con eso termino es le están quitando las elecciones internas de los partidos o las primarias de los partidos Guido antes los partidos las hacían es decir el Tribunal Electoral les daba la plata y las organizaciones o las corporaciones electorales o partidos políticos hacían sus elecciones internas y por eso que ustedes escuchaban que por allá en Natal o por allá en Chiriquí se cogieron a tauretes y se acuchillaron porque el que perdía no aceptaba el resultado en las elecciones primarias desde el 2011 2002 desde el 2013 perdón ya las elecciones primarias de los partidos políticos son intervenidas en el buen sentido de la palabra o fiscalizada es el término que usa la reforma del 2017 entonces eso lo están quitando nuevamente vuelve la organización interna de escoger a los dignatarios de un partido o las elecciones internas o las jornadas extraordinarias de convenciones de un partido o las elecciones internas de un partido vuelven nuevamente a ser desarrolladas por el partido y no fiscalizadas y no organizadas por el Tribunal Electoral que es como se ha estado haciendo diríamos en estos últimos 11 años así que esto es un retroceso es por eso que el partido panameñista se ha manifestado el partido cambio democrático las organizaciones independientes el foro de mujeres y ni hablar de lo que han afectado en cuanto al género por eso fue en el primer bloque y por eso has escuchado el foro de mujeres políticas manifestarse en contra de esto que ha sido aprobado y que a todas luces como bien lo dice el magistrado Arauz y no con eso lo estoy defendiendo sino que hay que respetar la institucionalidad es un retroceso lo que se ha aprobado en primer debate y en segundo debate con el tema de las reformas electorales perdón en primer debate el primer bloque y el segundo bloque ¿qué esperanza hay diputado Carles de que cuando eso pase al segundo debate se pueda corregir ante la reacción social que está generando este proceder en esa comisión en primer debate ¿hay esperanzas de que eso se corrija? ¿hay conversaciones entre miembros de los partidos políticos oficialistas con partidos políticos de oposición o con independientes o esto va a ser vía aplanadora? el tema electoral no es un tema privativo de los diputados así es que todos estos pronunciamientos que se han estado dando todas estas opiniones o análisis de ustedes como periodistas ayudan a que estos miembros o el partido oficialista entienda que esto que está haciendo al final no va a tener un final feliz yo sí creo que la población se va a despertar porque son las reglas electorales mire usted lo que pasó con las reformas a la constitución se presentaron después en la asamblea en segundo debate más de 160 modificaciones lo que dio al traste y vino el estallido en esos días en las calles entonces yo sí creo que hay una opinión generalizada de los actores directos e indirectos hay mensajes claros y si me preguntas que si tengo esperanza en el segundo debate bueno mis esperanzas bajan porque si yo en la comisión de gobierno somos nueve donde nos podemos poner de acuerdo y eso no ha sido posible ya te imaginarás en un pleno donde existen 71 diputados y bueno ahí solamente están perdón Luis Ernesto ahí solamente están tú y Juan Diego defendiendo en la comisión de gobierno la oposición se ha manifestado a través del diputado Vázquez mi persona en el pleno está nuestra bancada y estarán algunos de cambio democrático y algunos de independientes pero yo al final Flor lo que yo quisiera y ojalá me estuvieran escuchando algunos diputados yo hago un llamado a la sensatez y al entender que esto le hace un daño a la asamblea por supuesto pero le hace un daño a los antecedentes de cómo se ha ido fortaleciendo la democracia en este país o sea a todos nos ha costado hacer cambios pero esos cambios no tienen que responder a un partido porque no estamos haciendo las elecciones de un partido estamos preparando un momento eleccionario donde se van a elegir representantes alcaldes diputados presidentes entonces como tú bien lo decías Atenógenes es un mecanismo tácito la Comisión Nacional de Reformas Electorales pero también es un mecanismo expreso ahí hay un compromiso el PRD está actuando antiético porque ellos fueron parte de la discusión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales firmaron se comprometieron se hizo un consenso hubo un documento entonces al final que vengan los magistrados del Tribunal Electoral no nos están diciendo que no podemos hacer modificaciones claro que podemos hacer modificaciones pero tienen que ser modificaciones viables pero tú no puedes tumbar la figura del voto informado eso no es hacer modificaciones el diputado también tengo acá en este momento contacto con el presidente del Consejo Nacional de Periodismo don Guillermo Antonio Adames ya terminó su programa de radio lo tenemos en contacto esta mañana muchas gracias por la entrevista a usted a usted diputado a usted diputado saludos porque tenemos a Guillermo Antonio Adames ante la última propuesta que se está presentando por parte del señor Crispiano Adames y si sería bueno don Guillermo ver este tema porque a los gremios les tomó muchos años hacerle entender al Tribunal Electoral la importancia de definir el concepto de propaganda electoral finalmente en esta reforma se estaba llevando a la Asamblea estableciendo claramente el principio pagado de la propaganda electoral y ahora los diputados quieren hacer lo que le da la gana con ese principio buenos días don Guillermo buen día don Atenógenes buen día Flor primero es una distinción que me hacen al invitarme a tan importante programa mira Atenógenes nosotros somos testigos el país es testigo lo que llamo disculpe la irrefrenable determinación de algunos funcionarios en este caso de la Asamblea en imponer un absurdo y eso es una apuesta de alto riesgo lo que se está corriendo con este tipo de iniciativas porque parecen que padecen del sentido común y me explico pretender ahora incursionar en la posibilidad de interferir en la línea editorial de los médicos me parece otra apuesta a la confrontación en un momento que el país necesita tranquilidad ellos tienen que pensar más en el bien común que en el bien personal de ellos y lo voy a decir descarnadamente es como una forma que siempre buscan de ponernos un bozal como de evitar que nosotros continuemos denunciando los excesos que se dan y entonces ahora pretenden disfrazar una cosa con la otra es una enorme diferencia entre la publicidad política etcétera con la línea editorial de los medios ahí está el riesgo de esta desafortunada iniciativa donde en algunos casos algunos diputados porque no todos actúan como si fuera una secta se ponen de acuerdo para ciertos propósitos muchas veces no santos pero en este caso en particular nosotros como Consejo Nacional de Periodismo vamos a pronunciarnos de la manera como siempre hacemos para beneficio del país que necesita en estos momentos más transparencia que nunca porque estamos en una crisis económica por una parte y por la otra sanitaria entonces este momento lo han visto como una oportunidad nuevamente de ver cómo logran manipular los atenógenes Don Guillermo Antonio saludos y bienvenido a Cuarto Poder Don Guido buen día buen día hay preocupación en los gremios periodísticos particularmente en el Consejo Nacional de Periodismo también con situaciones que se están observando crecientemente de la utilización del sistema judicial específicamente penal con modalidades nuevas de aquellos que se llaman delitos ambiguos como por ejemplo la violencia de género o la violencia contra la mujer política para procurar acallar a periodistas a medios críticos activistas lo que en Estados Unidos han denominado SLAP juicios estratégicos para contra la participación pública es lo que significa en español las siglas en inglés SLAP el Consejo Nacional de Periodismo me imagino que ha estado vigilante de esta situación porque cada vez es más creciente y si bien hasta ahora no se ha producido un fallo de fondo si hay situaciones que se alejan de la búsqueda de sancionar penalmente a un infractor de la ley penal y se acercan más es a la intervención indebida o a buscar la autocensura o a buscar acallar a los periodistas este es un capítulo más de la tragicomedia que estamos nosotros viviendo constantemente y lo digo con mucho pesar ofensas aparte que eso quede muy claro a ver el Consejo Nacional de Periodismo hemos estado analizando la situación muy fríamente la cabeza fría y nos vamos a pronunciar públicamente vamos a emitir un comunicado en el cual exponemos eso va a ver la luz pública el día de hoy exponemos en unión con el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión y con la Asociación Panameña de Radiofusión entre otros ese tipo de medidas que una vez más me refiero yo y esto lo digo desde mi muro por supuesto pero pretende en alguna u otra forma al judicializar la información lo que tienen que decir es mire eso no es cierto aquí están las pruebas de que eso es falso vía ejemplo nosotros no estamos actuando de manera particular con nadie simplemente lo hacemos por un punto esencial en la vida del periodismo que es exactamente la defensa de la libertad de información porque la gente tiene el derecho a informarse no únicamente nosotros como libertad de expresión el derecho humano que tiene el panameño y la humanidad a estar debidamente informada los exabruptos que a veces cometen algunos políticos pretenden enmajararlos con medidas de esta naturaleza intimidatorias etcétera utilizando el largo brazo de la justicia para ver cómo hacen o logran bajo una rutina ya casi normal acallarnos ese es y a mí me sorprende y muchísimo lo ocurrido que usted está mencionando Vido pero yo no quisiera entrar en detalle porque le repito el consejo hoy se va a pronunciar con un comunicado que lleva el respaldo del fórum y de la APR muchas gracias que gusto tener a doñito adames aquí en cuarto poder tan claro y tan preciso como siempre presidente del consejo nacional de periodismo llevaba pronunciamiento hoy sobre el tema que tú planteabas de las anti-slaps las iniciativas que están surgiendo y también sobre este tema que ahora plantea el diputado cristiano adames de la propaganda electoral porque eso toca directamente la libertad de expresión ya tenemos una pausa regresamos ya con la parte final de cuarto poder bueno ya en la parte final de cuarto poder pero creo que lo dijo bien claro el señor Guillermo Antonio Adames en los temas de libertad de expresión y estas reformas y todos los otros temas que involucran porque aquí tiene que ver mucho el tema de los circuitos plurinominales que se ha trabajado en materia del doble conteo del famoso residuo que muchos diputados salen por R y se le cuenta doble el voto porque una cosa es el conteo del partido y otra cosa es los votos que del partido le caen al residuo eso se está cortando en esta reforma y por eso por eso que creo que hay algo de movimiento en el bullpen bueno jefa despida del programa usted que está hoy en Zoom hijos gracias por acompañarnos el día de hoy mañana es presencial así que y suerte a Panamá hoy en no te diste cuenta tenógenes que hoy es miércoles de bullying y no hubo bullying no no hubo bullying es que voy a tener que traer más invitados así como había más invitados pues no hubo bullying no hubo tiempo para bulear bueno mañana no te preocupes eso siempre tienes días de movimiento hasta mañana hasta mañana nos vemos chao